Chico ponemos por favor para brindar Bueno vamos a brindar Brindo por todos estos momentos especiales que hemos pasado Y también brindo porque están aquí todos mis compañeros del colegio Y espero que esto se vuelva a repetir Dos horas después Está muerta Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Ah Varias bromas malas después Sí, sí, yo vivo justo por aquí Justo iba a la reunión de mis compañeras Chicas, ¿encontraron alguna pizza? ¿Qué haces el saco de la limpiada? Ah, es real Sí, es real Cuatro